Tiene el peyote atras cuidado Tiene el peyote atras cuidado El mage como esto es el mage que están haciendo QIiite Lo de ese que se quite basura Para atras para atras para atras Niom Nia vamos a esperarnos ahora si se las voy a cagar ahora si peguenlos tengan compasión para las llamas adelante te va a ayudar el Porsche ay lluevele poco a poco yo llueve vaya vaya no 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 no